Buenas noches muchachos vamos a continuar con la clase del día de hoy me avisan cuando vean mi pantalla por favor si ya se lo grabé ya se lo grabé la ven si ok buenas noches la clase pasada habíamos empezado con la parte de validación de datos habíamos visto que habían varias maneras de validar datos y específicamente que podíamos hacer listas desplegables veíamos que puedo colocar números decimales y específicamente con la lista desplegables que era lo que más estábamos trabajando y es lo que vamos a seguir trabajando el día de ahora una de las partes más importantes de la validación de datos y se los muestro de nuevo en el documento que les envié la semana pasada era que yo podía colocar mensajes de error mensajes de advertencia mensajes de entrada para que la gente que trabajara valga la redundancia un documento donde yo quiero que la información sea ciento por ciento buena sin que hayan errores de dedo yo podía colocar mensajes de entrada donde me indicaran qué era lo que tenía que ser hasta cierto punto dame una idea de qué era lo que quería y se me equivocaba pues que me diera un mensaje de error claro preciso y conciso como dice como nos dirían en en las escuelas después de eso habíamos visto que nosotros tendríamos que irnos a datos validación de datos y en la ventana empezar con la parte de configuración que es lo que nosotros queríamos permitir una vez que eligiéramos qué es lo que queríamos permitir empezar a configurar los mensajes de entrada y los mensajes de eso era lo que hemos visto la semana pasada habíamos hecho si no mal recuerdo nos quedamos en este ejercicio donde teníamos que colocar los años teníamos que colocar los meses y los países hacer listas desplegables de tal manera que cuando yo eligiera algo acá pudiera elegir tanto el mes y a pasarme al país el país de estos que tenía y sobre todo que me dieran los mensajes de error y de entrada por si yo me equivoco en eso era lo que habíamos visto la semana pasada ahora en esta parte en esta parte de validación de datos ahora me dicen que en el rango desde C7 hasta E17 tengo que colocar mensajes de entrada mensajes de salida tengo que calcular los totales y tengo que decirle qué es lo que yo necesito me explico mejor acá yo quiero números en esta yo quiero números ustedes van a decidir el límite inferior y el límite superior y ustedes me van a colocar los mensajes de entrada para cada uno de esas celdas junto con los mensajes de salida una vez que hayan llenado todo esto porque también lo tienen que llenar y me van a compartir la pantalla o le van a tomar una foto para ver que realmente lo estén haciendo van a calcular los totales estamos dudas preguntas inquietudes licenciado si señorita menos para mí que hiciéramos aunque sea un ejercicio de los que ya hicimos en la clase pasada para recordarnos un poquito de lo que vimos y no nos ponga de un solo hacer el ejercicio sería bueno sería bueno que ustedes me digan qué hacer entonces o sea no lo voy a hacer yo ustedes son los que me van a guiar porque yo me lo puedo de memoria y yo necesito que ahora ustedes me guíen qué es lo que debo de hacer dónde irme qué escribir sí no usted vaya quién me ayuda porque la vez pasada me estuvo ayudando don Melvin don Melvin fue el que me estuvo ayudando ahora que sea otra persona la que me ayude yo sé que don Melvin ya se lo aprendió de memoria ahora necesito bien vamos a este último del año los meses y los países eso está fácil porque para hacer estos aquí lo tienen otra vez esto lo van a tener que ser acá lista desplegable acá tienen otros para hacer lo de acá lo de vendedor fecha y venta bien hola 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 o sea aquí hay para que ustedes jueguen todo lo que ustedes quieran mire aquí está este aquí está este o sea no creo desde mi punto de vista necesario volver a crear esto porque lo hicieron la vez pasada y todo esto ustedes lo van a estar practicando acá hay números y todo esto son de números acá hay lista desplegable acá van a haber listas desplegables y van a haber más números acá hay de fecha y aquí hay de números y acá tienen tanto listas desplegables para esto como para esto y acá también o sea no se preocupen con esto tratemos de hacer este en una sola vez si no si no lo hicimos porque no lo hicimos creo no este no ok aparte de don Melvin quien nos ayuda porque don Melvin se lo aprendió de memoria digo yo a él le gusta ayudar a él le gusta hablar bueno Melvin ahí te están echando de cabeza de nuevo pongas pongas a muchachita porque están bajo mi mando que tienen que aprender ok quien me ayuda entonces nos iríamos a validación de datos ajá pero lo primero que tengo que hacer que señorita maría irme a datos a datos no eso es lo segundo lo primero hay que seleccionar exacto usted me dice que voy a seleccionar de la C7 a la E17 ajá vamos señorita vamos señorita maría ayúdenos ahora sí nos vamos a datos ajá vamos validación de datos validación de datos pero no me lo da ajá y ahora hola da un error ahí ajá sí pero ahora sí ya lo respiro vaya vea vea por qué lo podemos ir haciendo punto por punto y aquí nos da ya porque esto ya estuvo lo que pasa es que ustedes no se dieron cuenta cuando yo elijo todo hasta la E17 perdón hasta acá da este mensaje bueno lo daba porque era de que no había algunos y ahora ya está todo solo debes darle aceptar estamos pero 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 dice no dice recuerde colocar mensajes de error entrada entrada título que vamos a colocar de título validación ok validación cualquier cosa si si es que el título el título es para que más o menos se vea bonito cuando ustedes le coloquen acá ya vamos a ver y y acá hay mensajes de de entrada que le van a escribir eh tiene que ser del uno ajá pero antes de colocarle del uno elija 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 o ingrese o ingrese 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 un número entre el uno y el diez mil diez mil y ahí está y el de error el primero primero este es opcional este dibujo si quieren nos vamos al título si quieren pero la idea es que ustedes aprendan a cambiar el dibujo porque al final de cuenta esto de título y esto de mensaje siempre se lo van a colocar si ustedes quieren colocarle este dejarlo aquí para siempre no hay problema pero la idea es de que en este entre ahora espero que terminen los ejercicios valores entre uno y quien le pusieron entre diez mil diez mil verdad ajá porque la caela tiene hasta el diez mil y hasta el diez mil entonces acá el título no se compliquen solo escriban el error y acá le volvemos a colocar el mismo mensaje de entrada ¿por qué? para que seamos consecuentes con lo que escribe de un lado escribir en el otro porque a veces la gente no lo va a leer los va a llamar a ustedes para que les ayude y ustedes le dicen mire pero ahí dice que es lo que tenemos que hacer ah es que no me fijé ah es que no lo leí si ya me dijo ingrese un número entre uno y diez mil y ahí está y le digo aceptar ahora en lo que yo le diga aceptar acá mire acá está ya en lo que yo me ubique ahí está ya este no lo veo lo que yo me ubique ya ahora le voy a escribir quince mil no ese está bueno quince mil no mire una consulta disculpe ajá bueno al menos creo que estaba confundida usted seleccionó desde la desde la C7 hasta la E17 ajá entonces yo pensé o sea incluso le iba a preguntar entonces en cada celda me va a dar el mismo error en el dado caso que yo me insertara este número en febrero digamos o en marzo me va a dar el mismo error porque todas la ha validado exacto de donde se trata por eso es que las elegimos todas porque si lo quiero o sea a mí de nada me sirve que ustedes vayan de uno en uno de uno en uno o sea se lo van a aprender de memoria pero vamos a terminar el año de la espera es que yo puedo irme fijando no llené aquí la ventanita y vamos de uno no vamos a terminar de ver el fenómeno el niño ajá entonces la idea es vaya al elegir varios se aplican dos cosas la primera que usted está dominando el ratón y ya me sabe manejar rango esto es lo primerito lo segundo es que usted lo está haciendo más rápido y vuelvo y repito a mí no me interesa bueno a mí lo que más me interesa es que usted aprenda a valorar su tiempo porque usted está acá para hacer las cosas más rápido pero si si yo no los trato de motivar de hacer de obligar hasta cierto punto de que lo hagan más rápido ustedes van a ir de uno en uno y solamente tenemos una hora para terminar este ejercicio y no es por afligirlos no es por afligirlos pero les va a quedar de tarea este a ustedes solitos solitos me van a hacer este y se van a dar cuenta que aquí están todas las instrucciones que ustedes deben de hacer paso a paso y van a ver cómo es todo esto que se va a reducir pero aquí lo van a hacer ustedes solos ya ok acá ya está todo si mire vamos a colocar 15 mil vamos a ver qué pasó 15 mil para que agarre el 15 mil entrada Taya, error y de nuevo ingrese un número entre uno y quince mil. Ahí está. Miren. Ubíquese donde se ubique. Ahí me está dando el mensaje. Y si yo escribo veinte mil. Ahí está el mensaje. Este es el título. Y acá está el mensaje. Vea el título acá donde dice entrada. Vea que está en negrito y todo lo demás está en un texto normal. Esto es lo que ustedes deben de estar observando, detallando qué es lo que ustedes hacen. Porque al final de cuentas, vuelvo y repito, cuando ustedes empiecen a poner en práctica esto, va a ser más fácil que ustedes suelten alguna hoja de trabajo para que otra persona les ayude a llenar la información. Y aquí el total, ustedes ya tienen una suma, se vienen para acá, eligen este de una sola vez y miren, ahí sumo. Y ahí sumo. Perdón. Lo que les digo, que cuando estamos sumando, yo debo de validar qué es lo que ya me está sumando. Acá me agarró hacia la izquierda. Yo no quiero esto. Yo lo que quiero es esto. Ya. Te vuelvo a ver acá. Miren. Ve acá. Me vuelve a agarrar hacia la izquierda. Estos errores son los que yo necesito que ustedes vean, que a ustedes les sucedan en este momento, para que después no me digan, no es que eso con el profe nunca lo vimos. No es que al profe siempre le salía bien. Mira, miren. Miren cómo agarró hacia la izquierda. ¿Qué me toca? Elegir. Y regresar. Ahí está. Eso es todo. Bueno, en lo que ustedes empiecen a llenar todo esto, acaba de ir sumando automáticamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hacen el otro ustedes solos? Lo vamos a intentar. Traten de hacerlo ahorita este. Cinco minutos para que lo haga. Para tratar de hacer los demás el día de ahora. Este es para llenarlo. ¿O cuál? Este solamente, si ya le colocaron los, perdón, si ya le colocaron la validación de datos, llenen dos que tres. Porque no es tanto que lo llenen. A mí lo que me interesa es que aprendan a colocar la validación de datos. Que vean si realmente aprendieron. Colóquenle dos que tres datos. Traten de colocarle un dato que no esté dentro del rango para ver si le da el mensaje de error. De eso se trata en este momento. Gracias. 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 Yo ya le puse dos a cada lado ¿Mande? Ya le puse dos a cada mes y lo sumé Ok Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo también ya lo hice Gracias señorita Celia Señorita Imelda Señorita María Señorita Brenda Señorita Sandra Ya estuvo Bueno, gracias Ok, pasamos al siguiente Pasamos al cuatro Ahora, acá Le podemos colocar la fecha La fecha que ustedes quieran Acá quiero una lista desplegable ¿De dónde? De esto Quiero que esto Estos cuatro Bodas, cumpleaños, gala, benéfica, graduación, reunión Estos valores Yo solo los pueda elegir en estas selvas Que yo haga clic y me aparezca Cale benéfica y me aparezca Graduación, me aparezca Ok Lo que yo elija me debe de aparecer acá ¿De dónde? De esta lista de ¿Cómo la hacen? ¿Quién me ayuda a hacerlo? Señorita Brenda Señorita Celia Sí, profe Nos vamos a datos Primero ¿Qué hago? Selecciono la La fecha De la de cuatro Ajá De la de nueve Ajá ¿Y ahora? Me voy a datos ¿Y después? Después de eso me voy a validación de datos Ajá Ahora Ahora Acá Acá Como lo último que hice fue un mensaje de error Siempre que yo esté haciendo esto Digamos en el mismo momento Porque apenas han pasado unos minutos Siempre se va a quedar en lo último que hizo En este caso Mensaje de error Le vengo a configuración Y ahorita Señorita Brenda Mira configuración Ahí no le colocamos Nada 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 No le vamos a colocar Acá Acuérdense de que Lo que le vamos a escribir acá Es esto Esto es lo que yo necesito Y esto va a ser una lista Entonces acá yo busco Lista Ajá Ahora Vean acá Para no estar haciendo esto De estar haciendo clic acá Y luego venirme para acá Y luego venirme para acá Ok Lo puedo hacer de una manera diferente ¿Cómo? Después que he elegido lista Siempre me vengo acá a origen Y miren Si se da cuenta Cuando yo lo elijo Este Se hace pequeño automático Y acá ya está lo que yo necesito Si le digo Aceptar Si le digo aceptar Ya tengo esto Sin mensajes de error Ah perdón Me equivoqué Porque agarré la instrucción Vamos de nuevo Miren Aquí está Ahora sí Boda Cumpleaños Gala Graduación Reunión Bien Es a las cinco Con el cliente fulano de tal Y la fecha Le podemos colocar ¿Quién me ayuda con la fecha? ¿Quién me ayuda con la fecha? Uno solo Que si en Buruca No se les escucha bien Vámonos a Seleccionamos Ajá Selecciono De cuatro A la A la C9 Ya Nos vamos a datos Y luego a validación de datos Exacto Como ya estábamos en configuración Nos va a aparecer siempre en configuración ¿Verdad? Ajá Eh Luego lo vamos a permitir Desplegamos Y buscamos Eh La opción de fecha Ajá Y la fecha Y la fecha ¿Qué fecha le vamos a colocar? La fecha la vamos a poner Pongámosle de Las fechas de vacación Bueno Que no es del 1 Desde el 1 de agosto Ajá Desde el 23 Hasta El 10 Bueno Vamos a agarrar rumba Parejo Ahí está Sí Porque somos Somos de gobierno Por eso Ah Bueno Ok Y el mensaje de entrada Y en entrada En el título Te puedo poner En título no se preocupe Siempre coloque en la entrada Siempre coloque en la entrada Entrada Y ahora ingrese Una fecha Entre El 1 Y 10 De Agosto Ahí está 20 23 Porque son capaces De colocarle Otra Otra fecha Y ahora Para Si este texto Ustedes Lo van a Colocar Lo van a necesitar Cópienlo Y en mensaje de error Dijimos Que ya vamos a estar jugando Por todo esto Y aquí peguen Y en título Escríbanle Error Si no quieren Que aparezca esto No le escriban Nada Pero Vean cuando me equivoco Voy a colocarle 20 24 Miren Solo aparece Microsoft Excel No le aparece Error Ya Aparece el texto Pero acá en el título No me aparece La palabra Error Estamos ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud Muchachos? Todo bien Señorita Arely Señorita Arely ¿Estamos bien? Sí, sí Le estaba contestando No había activado Ahí el micrófono Sí, todo bien Ok Señorita Sandra Pineda Todo bien Señorita Maritza Márquez Todo bien Don Kelvin Ahí vamos Ahí vamos Todo bien Pero vamos bien Sí, sí, sí Ok Eh Bueno Vamos con el siguiente Entonces Con el ejercicio 5 Este está fácil Acá donde dice vendedor Acá los tienen todos ustedes Ah, son varios Ya Todo eso Yo quiero que estén acá En vendedor En vendedor En fecha Acá dice enero Enero 21 del 2008 Hasta febrero 19 del 2018 Y en venta Ahí ven ustedes que le colocan Ya Cinco minutos para que lo hagan Conlocándole mensajes de error Sin miedo a equivocarse El que no se equivoca No aprende Así que con confianza Equivóquense Si tienen alguna duda Ahí está la señorita Arely Que les puede ayudar Y si no La señorita María Y si no La señorita Imel Joven Imel Perdón No, nada Probe Ahí Ahí tengo ¿Qué vamos a hacer licenciado? ¿Qué me fue la señal? Ok Acá en vendedor Acá en vendedor Acá tienen todos los vendedores O sea, necesito que acá Por medio De una lista desplegable Yo pueda tener Para que sea redundancia Una lista Con todos mis vendedores Ya Acá están todos los vendedores La fecha Tiene que ser Y aquí está Desde enero Veintiuno Dos mil ocho Hasta febrero Diecinueve Del dos mil ocho Y la venta Lo que ustedes quieran colocar Gracias A ver, gracias Hay que tocar Perdón A la orden ¿Qué vamos a hacer? Gracias Gracias. 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 La moneda. Moneda de contabilidad. Que casi le va a aparecer automático. Ahí me ponemos. Los valores solamente son valores, sin símbolos de moneda. Entonces se verían los valores sin símbolos de moneda, Cualquiera, cualquiera Sí, el que ustedes quieran Contabilidad o moneda Cualquiera de los dos es válido No, cualquier máximo y cualquier mínimo Ah, sí, ustedes deciden cuál de los dos Gracias Lo de las ventas, cualquiera Sí, cualquiera, señorita Entonces ya terminé Ok Gracias don Melvin Aparte de la señorita Brenda y de don Melvin ¿Quién más ha terminado? Los demás ¿Hace falta mucho? Casi terminó Gracias Señorita Sandra Ya casi, ya casi Gracias Gracias. ¿Cómo vamos con los demás? ¿Terminamos? Yo terminé también. Ok, gracias. Bueno, vamos con esto. Acá en artículo ustedes tienen esto. Todos estos son los artículos. En precio tienen esto. En total van a multiplicar cantidad por precio. En subtotal van a sumar todo lo que ustedes digan que hay. Que sería esto. En el IVA le van a calcular el trece por ciento. Perdón. Y esto te va a pagar. Sueldo masivo. Háganlo por favor. Ya regreso a buscar agua. Gracias. 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 Acá lo tienen los artículos. Acá está el precio. Entonces sólo sería multiplicar el total. ¿Precio? Por eso Gracias por ver el video 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 ¿Qué se les está pidiendo? Bueno, elegimos todo Hasta acá Vamos a ver el video Validación de datos Validación de datos Lista En origen Automáticamente le va a cambiar Vamos a copiar Entonces, no es papel de datos Entonces, no es papel de datos Entonces, esta es una de las ventajas Esta es una de las ventajas Todos los días, no es papel de datos Colocar los mensajes de datos, no es la de las ventajas, no es la de las ventajas Acaba de las ventajas una palabra de cuatro letras. Si yo escribo Melvin, me debe dar error. Acabo una fecha. Coloquenla si gustan ahorita de julio, solamente de julio. Y los días, ustedes sacan los días. Eso es todo. Cualquier palabra. Sí, cualquier palabra. Que respete eso. De cuatro letras. O sea, de que Melvin no cabe ahí, pero Peña sí. Edson no cabe tampoco, porque lleva mucho. Masa, mesa, vallo. Ahí tienen, ya les di cuatro para que prueben. Tres para que prueben, perdón. Gracias. 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 Y en nota dijo que... Una nota. Una nota. Ok. Gracias. Para mientras lo termina, voy a pasar lista la señorita Brenda. Presente, profe, y ya terminé. Gracias, señorita Celia Raquel. Presente. Señorita Imelda Yanet. Presente. Gracias, don Isaac. Presente, presente. Don Kelvin. Presente. María Adela Villalta. Creo que se desconectó. La señorita María del Carmen Villalta Romero. Presente. Gracias. Don Melvin. Presente. Don Noé, que está enfermo. La señorita Sandra Yanet Orellana. Estaba conectada. Tal vez se le fue la señal. La señorita Arely también se le fue la señal porque estaba conectada. La señorita Maritza Maritza Márquez. Presente. Gracias. La señorita Yancy. Creo que está enfermo. Yancy creo que pidió permiso porque está mal de salud. Mi compañera. Sí. La señorita Jennifer. Creo que también tiene mala la señal. Ok. Ahí estamos completos. Ahí don Giovanni, que por ahí andaba. Se le ha ido la señal. Estoy con Isaac porque tengo problemas con la señal. Ok. Estamos trabajando. Bueno. Ya pasaron lista, que viene y desconectó. Sí, pero ya dijimos que ahí estaba. ¿Quién está preguntando? Bueno, gracias. ¿Quién está preguntando? Sandra Yanet. Sandra Yanet. Sí. Ah, pero dijeron que no había venido. Sí, ahí está presente. Ah, perdón, perdón. Entonces yo me equivoqué. No, ahí estaba. Y esos compañeros habían dicho que ahí estaba, señorita. No hay problema. A ver, a ver que nos vamos a morir. Nada. Ahí vamos con ejercicio nueve. Este está bien fácil. Este está bien fácil. Acá solo hay que escribir nombres. Sexo, acá lo tienen. La especialidad, acá la tienen. No hay más nada. ¿Quién termina los demás? ¿Mandé? ¿Quién termina los demás? Sí, el que vaya terminando este, vamos diciendo el siguiente. ¿Por qué? Porque ese está fácil. Acá, Estados, hay que colocar esto. Si es que hay un momentito en que uno ya no sabe qué colocarles. Ah, de lo más rápido, de lo más fuerte, de lo más sencillo. Bueno, lo bueno es que ustedes van a aprender. ¿Cuál es el apellido que vamos a colocar? Sí, solo uno. Perdón. No, son dos. Este es uno y este es otro. Uno, sí, pero mi especialidad... Ah, espere, sí, en registro, acá dice cuatro números. Deberá permitir escribir códigos de cuatro números. Pero acá en nombres, ¿para cuántos nombres elegimos? Cualquiera. No, es que hagan dos, máximo dos. Porque acá hay tres, pediatra, doctorado y cirujano. Entonces, calculando para tres, si hacen solo dos. Media vez sepan cómo hacer uno, ya no lo detiene nada. No, no. Bueno. Si. Bueno. Bueno. Gracias. 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 Sí, sí, todos. Sí, ya. Ok. Ya, pero son los dos, los demás. Yo también. Ok. Ya, algo a medio. Ya. Ya, ya sí. Maya, pasamos al día entonces. Porque esto, ah, no, la madre de dentro, quiero decir. Pasamos al día entonces. Vale, de dentro, de la flecha, me dice. Y, bueno, esto. En el día solo hay que poner la lista desplegable del estado. ¿Del estado? Sí. Sí. Estuvo. Phoenix, Phoenix. ¿Quién más? Aparte de don Melvin. Ya, ya estuvo. Ya. Gracias, directora Brenda. Van dos. Eso estaba fácil, profesor. Ya estuvo, ya. Sí, es que todo es tan fácil, es todo es tan fácil. Lo que pasa es que ya agarraron el hilo. Ya estuvo. Ok. Lo vamos a dejar hasta acá. Lo vamos a dejar hasta acá. Les queda, les queda hacer este. Y el último. Este, por favor, encarecidamente. Necesito dos cosas. Lo primero, que tengan tiempo para hacerlo. Para que lean esto, todo eso. Acá dice que es lo que van a ir haciendo paso a paso. Por eso es que necesito que tengan tiempo para hacerlo. Ahí van a aprender un truco. Sí, es bastante largo, pero si ustedes siguen paso a paso, lo va a entender. Y se va a dar cuenta cómo se hacen algunas cosas. Ya. Para mañana, Dios mediante, vemos, creo que nos toca ya tablas. Permítanme. Para mañana creo que nos toca ya tablas. Y empezamos a ver ya la parte final de su programa. Ok. Vamos a terminar con dos días haciendo gráficos. O sea, viernes y el lunes. Y terminaríamos ya con eso. De antemano, les doy las gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esta no está en la... Ok. Ok, entonces será hasta mañana, Dios mediante. Gracias por la atención prestada. Y pasen buenas noches. Gracias. Thank you. Gracias.